¡Suscríbete! Pues como no llegó por ti, yo te llevé a tu casa Ay, es que no la conoces Ay, mira, todas las mamás son igualitas ¿Pero tú no tuviste mamá? Ay, sí la tuve, mensa ¿Qué crees que me trajo la cigüeña? Lo que pasa es que la mamá de Mirta es igual que la mamá de Carmen Y la mamá de Carmen es igualita que la mamá de María Inés Todas son iguales Siempre se la vi bien preocupadas ¿De qué? Yo no sé, pero les encanta Oye, ¿y para qué te quería Mancera? ¿Te lo dañó? Yo pensé que te iban a castigar Pues, la verdad no sé exactamente para qué me llamó Pero ¿sabes? Hubo algo que me extrañó No sé, tal vez porque Enrique estaba ahí ¿Qué? No sé, quiso aparentar que se mostraba comprensivo y buena Me di cuenta de que había en esta hora A mí me cae muy bien Enrique La verdad es que yo todavía no estoy con el señor Ay, pero está guapísimo ¿Cómo? ¿Cómo me lo parece? Ay, no me digas que no se ve como Superman en su moto roja Por favor, que te llena tu mamá, ¿eh? No me arruines el momento ¿Quién es usted? Yo soy Joel Quintana ¿Y tú? Tú debes ser Lucero, ¿no es verdad? ¿Qué está haciendo usted aquí? Por el momento vivo aquí ¿Y tú? Yo no tengo por qué decirle qué hago aquí Usted es quien debe explicarme su presencia en mi casa Bueno, ya que tanto insistes Como te dije, voy a vivir en esta casa Por la sencilla razón de que soy tu futuro tío ¿Mi futuro tío? Vamos ¿Por qué me tratas así? Si vamos a ser parientes Después de todo, mi hermana va a casarse con tu papá Ah Entonces Usted es hermano de la mujer esa ¿Por qué hablas así de la que va a ser tu mamá? Santiago podría enojarse Yo nada más he tenido una madre Y nadie tiene derecho a ocupar su lugar Y usted se me larga en este mismo momento de mi casa Cálmate, niñita Santiago se podría molestar Si oyera la forma en la que hablas de tu futura mamá Además ¿Qué caso tiene pelear? Si tú y yo podríamos ser excelentes, amigos A mis amigos Los escojo yo De veras Podemos ser amigos Santiago quiere una familia unida Quítate su mano Ya veremos si usted y su hermanita No acaban yéndose de esta casa Por lo que veo No ha servido de nada La escuelita que te paga tu papá Eso a usted no le importa Y ojalá muy pronto Mi papá se dé cuenta De la clase de arañas Que se está echando encima ¡Angela! ¡Angela! ¿Dónde estás, muchacha? Mami ¿Qué te piensas que soy yo? Tu burla Mamá, ¿qué te pasa? Te fui a recoger a la escuela Y ya te habías venido Es que no llegabas Te dije que me esperaras Eres una desconsiderada Yo no sé para qué te dejaron salir Mamá, hace 15 días que no te veo Y me recibes así A palos A palos debería recibirte ¿Con quién te viniste? A ver, dime, ¿quién te trajo? Me trajo Lucero, mamá Lucero Sandoval Mentiras Esas no son más que mentiras Te lo juro por Dios No blasfemes No pronuncies el nombre de Dios en vano Es que es la verdad Seguramente te trajo alguno de los vagos que conoces Mamá Quieres terminar siendo una mujer suela Eso es lo que quieres Mamá, eres injusta Ahora te atreves a juzgarme Dios mío, ¿pero qué hice yo para merecer una hija así? Por eso no quería venir a la casa Debían haberme castigado Ángela Ven acá Ángela ¡Gracias! 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 ¡Hijita de mi vida! ¡Abuelita! Dios mío, qué linda estás Hacía tanto que no te veía Tú también estás guapísima ¡Oh, tonta! ¿Cómo te pareces a tu madre? Abuelita Explícame, ¿qué hace esa gente aquí? ¿Cómo es que tú estás aquí? Ay, Lucero Estamos siendo invadidos Tu padre los invitó a que pasaran unos días aquí ¿Pero por qué? Esa gente no tiene nada que hacer en esta casa Pues ya ves cómo es tu padre El muchacho ese, Joel Acaba de salir del hospital Y tu padre lo invitó Para que pasara unos días aquí Pero está loco mi papá ¿O qué le pasa? Y eso no es todo También está aquí la madre ¿La mamá de él y de la tal Rosario? Tal y como lo estás oyendo Por eso estoy aquí Decidí venir Para poder defender esta casa Y no solo eso Sino nuestra unidad, Lucero Es tiempo de que volvamos a ser la familia de antes Unida Respetada No sé para qué vine De ver a esa abuelita No lo sé Escucha, hijita Ahora más que nunca debemos estar unidas Tu padre necesita de nosotras Pero es que con mi papá no se puede Sí se puede, sí Es cosa de tenerle paciencia Esa gente se va a estar muy poco aquí ¿Tú crees? Sí, de eso me encargo yo Ya verás Son unos comodinos Pero se van a llevar un chasco conmigo Ya lo verás tú Abuelita ¿Y mi hermana ya sabe esto? Ella viene mañana Dime una cosa ¿Siempre sí se casa papá mañana? Sí, hija Mañana se casa Pues yo no voy a estar aquí No, no seas tonta ¿No te das cuenta de que eso les facilitaría las cosas? Al contrario Tu hermana Tú Matilde Y yo Debemos estar presentes Para hacerles sentir el peso de la familia Pero abuela Es que Hija Todos cometemos errores Y tu padre no es la excepción Ya cambiarán las cosas Si nos lo proponemos Yo no quiero que mi padre se case con esa mujer No quiero que nadie ocupe el lugar de mi madre Nadie lo ocupará Esto te lo prometo Anda Cámbiate de ropa Descansa Y los tiempos que se nos avecinan Van a ser muy difíciles Sí, abuela Muy difíciles Entre todas casi terminamos de pintar el instituto Está quedando precioso Nunca te había oído hablar con tanto entusiasmo de tu escuela Sí Mira, mi reina Te hice tus crepas que tanto te gustan ¿Te gustan a ti, mamá? Ay, hija Pero si desde chiquita te han encantado Bueno, porque te empeñabas en dármelas Bueno, no se van a poner a discutir por unas crepas Total, si no les gustan Yo me las como Bueno, está bien, está bien Tenía tantas ganas de que estuvieras aquí, hija ¿De veras? De veras Es más Manuel y yo Habíamos pensado en llevarte a Cuernavaca este fin de semana Sí, mija Creo que te hace falta algo de aire y de sol Estás más amarilla que un queso Yo voy a ir mañana a la casa de Lucero ¿Pero qué tienes que ir a hacer allí? Lucero me invitó a la boda de su papá ¿Se va a volver a casar? Sí ¿Y eso que tiene 50 años? Bueno, como dice la canción 50 años no es nada Son 20 ¿Y a qué edad te piensas casar tú con mi mamá? Mirta, por favor Solo una pregunta, mamá Porque se van a casar, ¿verdad? Mirta, no es momento para hablar de eso No, no es el momento Entonces, ¿cuál es el momento? Te sirvo tus trepas, Mirta No, gracias Ay, hija Me gustaría tanto que vinieras con nosotros Habíamos hecho planes Eso quiere decir que vaya o no a la fiesta Ustedes de todos modos se van a ir Claro Tu mamá necesita descansar Oye, qué considerado eres con mi mamá ¿Así eres de considerado con tus hijos? ¿Por qué me dices eso? Mirta, por favor No vamos a pelear ahora Solo hice una pregunta Una pregunta fuera de tono ¿Por qué? ¿Porque te molesta que hable de tus hijos? Ellos existen No los estoy inventando También tu señora existe, Itam Vas allá Mirta No voy a permitir que molestes a Manuel con eso ¿Molestarlo a él? Eso es lo que te preocupa, mamá Solo estoy buscando que te dé tu lugar Creo que las crepas se han agriado ¿Ves lo que ocasionas? ¿Lo ves? No me importa Solo quiero que te dé tu lugar Estoy harta de que mi madre no signifique nada para ti No sabes lo que estás diciendo Pero sí sé lo que estoy viendo Tú no significas nada para él, mamá Salvo una distracción de fin de semana ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Eso? Ya, vete a tu cuarto ¡Vamos, anda! No debiste haber dejado sola a tu abuela con esa gente Lo sé, nana, pero no lo resisto Pues tienes que hacer de tripas corazón, hija Es tu casa ¿Cómo voy a creer que no quieras ir a tu propio comedor? ¿Te gustó? Estaba riquísimo, nana Bueno, aunque te diría que después de 15 días de estar comiendo la comida del internado Cualquier cosa es una delicia Vaya, hombre, pues Muchas gracias por el halago No se me ofenda, nana Bueno Voto, ¿qué pasó? Oye, me hubieras avisado que salías Ch, ch, nana Y fue Sebastián por mí ¿Y ese quién es? El secretario de mi papá Bueno, es en realidad el chofer, pero mi papá dice que es su secretario Oye, me llamó María Inés Me dijo que la habías invitado a la boda de tu papá Bueno, ¿y qué? ¿No me vas a invitar o qué? No ¿Por qué no? Estoy enojada contigo, Voto Para tu cochecito, ¿sí? ¿Enojada por qué? ¿Se te hace poco el numerito que me hiciste? Oye, yo tengo que hablar contigo De veras, te quiero dar una disculpa ¿Nos podemos ver al rato? Bueno, quedé de ir con Carmen a jugar boliche Bueno, pues vamos, jugamos unas líneas y... Y ahí hablamos, ¿no? ¿Te parece? Órale, nos vemos allá Bueno, pero si estás enojada no te invito a nada Sangrón, allá nos vemos Bueno, nos vemos, mi amor A las vemos, mi amor No, nos vemos, mi amor Veamos, mi amor Gracias.